¿Qué tal? ¿Estáis bien? No os oigo, ¿estáis bien? Bueno, voy a presentaros a mi compañero Algunos ya los conocéis, pero otros no Entonces, en primer lugar, vamos a recibir con un fuerte aplauso ¡Anita! En segundo lugar, ya conocéis a nuestro querido Clemente Bonache Un aplauso para él Bueno, y el maestro, el que es de aquí del pueblo, lo conoce de todo el mundo Juan Miguel, que es el que dirige este cotarro El que nos hace las canciones El que nos echa la bronca cuando no sale bien la cosa y todo eso Juan Miguel, un aplauso para él ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Son humanas condiciones Los momentos de los años La distancia y las pasiones Encontrar una razón Hoy, como siempre Estoy pensando en ti Son humanas condiciones El sentirse bien o no Si ese día o esa noche En nostalgia o desamar Hoy, como siempre Estoy pensando en ti Como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya Dime dónde estamos Qué podrá pasar Corazones pensados pero de cada cual Esa la barrera que hay que derribar Estoy pensando en ti Estoy pensando en mí Estoy pensando en mí El esfuerzo y la fatiga Que supone estar aquí Hoy, miro al cielo Con los pies en el suelo Ser humano es lo que quiero ser Con mis manos yo lo alcanzaré Ser humano es lo que quiero ser Con mis manos yo lo alcanzaré Son las cosas de Navidad Nunca me acostumbraré Casi siempre es una herida Que tu corazón Que tu corazón no ve Hoy, como siempre Solo pienso en ti Esta noche que pasa dentro rozándome Trato de afrontarla Trato de afrontarla Trato de afrontarla Trato de afrontarla Y derrapo las culpas de tu corazón Porque Quiero provocarla Y que sepa que Estoy pensando en ti Estoy pensando en mí Estoy pensando en mí Ya ves Muchas gracias Muy amable Muchas gracias Bueno, yo voy a empezar con una canción en inglés Una canción de Engelbert Humperty Que se llama Release Me Please Release Me Let Me Go For I I Don't love you anymore Don't love you anymore To waste a life will be a sin ¡Suscríbete al canal! 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 Dime que tu piel será mi piel Dime que tu cuerpo será mi propio cuerpo Dime que tu sal será mi sal Saliva de mis labios Salada y transparente como tú Bonita canción que hizo famosa Manu Tenorio La siguiente canción que voy a cantar yo Es una canción que Rafael la ha puesto de moda Desde hace ya años Pero él es el que está haciendo muchas canciones Que las está poniendo de moda Se llama Somos 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 un sueño imposible que busca la noche Para olvidarse del mundo, del tiempo y de todo Somos en nuestra primera doliente y querida Dos hojas que el viento Junto en el otoño Somos dos seres en uno Que amando se muere Para guardar en secreto Lo mucho que quieren Pero ¿Qué importa la vida Con esta separación? Somos dos gotas de llanto En una canción Somos dos gotas de llanto La 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 Somos nuestra quimera, doliente y querida Dos hojas que el viento, junto en el otoño Somos dos seres en uno, que amando se muere Para guardar el secreto, lo mucho que quiere Pero, ¿qué importa la vida con esta separación? Somos dos putas de llanto en una misma canción Nada más que esos ojos Nada, nada, nada más Voy a hacer una canción de una cantante que a mí personalmente me gusta mucho Que es Luz Casal Besaré el suelo Cuanto más bella es la vida, más feroces sus zarpazos Cuantos más frutos consigo, más cerca estoy de perder Por una caricia tuya, toco el cielo con las manos Porque sé que si te marchas, besaré el suelo otra vez Grita al mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Correremos por las calles, gritaremos tú y yo Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Yo no quiero causar pena solo por mi convicción De mujer rota en esencia y herida en el corazón No habrá un hombre en este mundo que me vuelva a hacer caer Porque sé que si se marcha, besaré el suelo otra vez Grita al mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Gritaremos por las calles, gritaremos tú y yo Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Cuando llegue el huracán Que seguro que seguro ha de venir, por marcharte de mis brazos Por escaparte de mí Pensaré que fuimos grandes, pensaré que fuimos dos Tú en tu cuerpo, yo en el mío y en un solo corazón Grita al mundo, grita al mundo, rompe el aire, hasta que muera tu voz Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Correremos por las calles, gritaremos tú y yo Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Que el amor es un misterio y que importa solo a dos Muchas gracias Bueno, como os decía, ahora vamos a empezar con un poquito de cañita Luego pasamos otra vez un poquito más lento, luego más rápido y así En esta canción podéis hacerme coros todos en el estribillo Cuando yo diga, la vais a conocer Solo eso, eso es lo que tenéis que cantar conmigo, ¿vale? Vamos allá ¡Gracias! ¡Gracias! Sin tu calor moriré, me dilupe mi amor La vi pasar y me miró, sus ojos negros me clavó Nunca yo sentí tanta emoción Pero dejé en mi corazón, quedó grabada esa mujer Sin quererlo yo me enamoré A ver, todo Me do, me dilupe mi amor Con me dilupe mi amor Sin ti, me dilupe mi amor Sin tu calor moriré, me dilupe mi amor Un solo de batería Con me dilupe mi amor Con me dilupe mi amor Con me dilupe mi amor La vi pasar y me miró, sus ojos negros me clavó Nunca yo sentí tanta emoción No hay duda de que mi corazón, quedó grabada esa mujer Sin quererlo yo me enamoré Sin quererlo yo me enamoré Sin tu calor moriré, me dilupe mi amor 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 ¡Muchas gracias! Bueno, yo quiero, antes de continuar, quiero llamar aquí al escenario a Willy y a Jaime, por favor. Que vengan, que los quiero presentar. Porque son los que hacen que esto suene como está sonando. Son los técnicos, los ingenieros de sonido. Y que nadie les dice nada, pero están allí, trabajando. Y gracias a ellos, pues, suena así. Vamos a saludarlo. Jaime y Willy, un aplauso para ellos, por favor. Que son los que hacen que esto suene como suena. Así, tal cual. Bueno, y ahora, vamos a continuar. Un momento, un momento. Y ahora quiero invitar a una persona que no va a cantar ni nada, pero quiero invitarla a subir, porque como yo no puedo bajar, ya ha venido a ver, no sé, hace muchos años que no la veo. Y quiero que suba un momento, porque... A ver, que levante la mano quien se acuerde del grupo Rusadir, que venía a las fiestas del barrio, a las fiestas del pueblo, a la discoteca L.M. Que levanten la mano todos aquellos que lo conocían. Ay, hay gente, hay gente. Bueno, pues yo voy a llamar a Paqui, que era la cantante de Rusadir, para solo dar un abrazo, porque no he podido saludarla y presentar hola. Después tengo una sorpresa. Pero ahora, Paqui, por favor, ¿estás por ahí? ¿Paqui? Un aplauso para Paqui. Bueno, seguramente la recordaréis, porque ha venido a cantar aquí al pueblo 40 veces. Con el grupo Rusadir, ella era la cantante. Bueno, y ahora yo voy a cantar una canción, también de Edney Perham Perdí, que se llama ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Bueno, pues yo voy a cantar aquí al revés, Listos me, me, win again When will you sue you to me? Tell me cuando, cuando, cuando Yo me haces por mí On my love, please tell me when Every moment of day Every day is a lifetime Let me show you the way Yo a solido con fe Me haces por mí On my love Tell me cuando, cuando, cuando Say you be, say you adore Oh my darling, tell me when Música Every moment I lay Every day Every day Every day Every day I'd never be Every day In my life Every day In the morning In the morning ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. 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 Bueno, yo ahora voy a hacer una canción clásica. Una canción que todo el mundo la conoce. Se llama La Mañana. Es de Albano. Pero se la quiero dedicar a esta fila entera de amigos que han venido desde Murcia a vernos exclusivamente porque estábamos hoy aquí. Pero luego tienes que dedicarle una a las chicas del barrio. Sí, a las chicas del barrio también. Hay canciones para todos. Pero esta déjame que sea para mi gente que han venido de Murcia cosas hechas de mí. Muy bien. La canción se llama La Mañana y es de Albano. Bonita canción que todo el mundo conoce. La aurora su sol va pintando a un mundo cubierto de azul. Y ya erased la noticia y pero trae a otra vez en una semana – mira – puto – mara su possibilities y puede borrar mas al aire a la vez de los думаю por el hombre constituency. Soy la célula actions-ples y tenemos un nuevo cocinio mi sonido y pienso de эксперим 작품 en unidad que vivimos como embrayos en mi riqueza y se convirtieron en aquel video, se oye de mí, es otra mañana que nace y nace mi vida en ti. Y también tú a la mañana un sol reflejas en mi mirar. Si tú no estás, es toda noche donde tú estás. Ahí vive el amor. Si junto a la iglesia yo paso, y no entro, pues he de partir. Me acuerdo que reto yo solo, y no hay gracias por tenerte a ti. Y también tú a la mañana un sol reflejas en mi mirar. Si tú no estás, es toda noche donde tú estás. Ahí vive el amor. Ahí vive el amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos va a cantar una canción maravillosa que se llama Te dejé marchar. He soñado con tus manos, tintando el cielo de gris, con cuidado, muy despacio. Ya mirando desde aquí, en un jardín de lágrimas. Lágrimas por ti. Hemos vivido en una isla, tanto tiempo juntos flotando sobre el mar. Yo te he visto jugando con las olas y la arena acariciar. Yo sabía que te quería y te traje dentro de mí. Pero te dejé marchar. Yo te dejé marchar. Yo te dejé marchar. Yo te dejé marchar. Después de la última noche, No, no, no Soy una mujer Mi corazón se está descarrando Por la ternura que se fue La que no mató Mi pelo sopra al viento Yo me canto fuerte y lento Canto sobre tus noches Canto sobre el sabor De la sangre en tu piel Pero te dejé marchar Y a solas no te traerán aquí Pero yo te esperaré En la orilla Aunque tú no volverás Jamás Yo te dejé marchar Yo te dejé marchar Yo te dejé marchar Después de la última noche Yo te dejé marchar 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 ¡Hide yo! Muchas gracias. Gracias. Sí. Bueno, y esto, como estamos dedicatorias, pues es que si viene a la familia hay que dedicarle algo, porque si no, pues tengo a mi tía Carmen por ahí. Esta canción se la quiero dedicar a ella y a sus sobrinas que están con ella, y a todos ustedes, claro que sí. Una canción muy bonita de mocedades. Eres tú. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú. Eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú. Eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, así, eres tú. Eres tú, como el fuego de mi hoguera. Eres tú, así, eres tú. Eres tú, así, eres tú. Eres tú, así, eres tú. Eres tú, como una guitarra en la noche. Eres tú, como un solo hoguera. Todo mi horizonte era. Eres tú, así, eres tú. Eres tú como el agua de mi fuente Eres tú como el fuego de mi hoguera Eres tú como el agua de mi fuente Algo así eres tú, algo así, algo así eres tú Eres tú como el agua de mi fuente Y esta canción a continuación Se le voy a dedicar a Paki A la cantante que ha subido antes de Rosadí Nuestra querida Paki Para ti, si estás por ahí que no te veo Porque los focos no me dejan ver nada Pero esta canción va para ti Lady Beatles A la cantante que ha subido antes de Rosadí Lady Beatles Lady Beatles I have my four returns Standing right in front of you Speaking what's this window Lady Beat Lady Beat Lady Beat Lady Beat Oh Lady Beat Repeat what's this window Lady Beat Lady Beat Lil Let it be, let it be, let it be, oh let it be, will it, 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 will it ¡Suscríbete al canal! 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 He pensado tantas veces en lo mismo Y quizá a ti te parezca un egoísmo Mas no quiero compartirte ya con nadie Ya no quiero ser tan solo tu amante Y aunque sé que estás unido Sé muy bien que no le amas y no te asombres Si te digo que ha llegado ya el momento de decirle la verdad sobre lo nuestro Yo quiero que tú seas, para gozar cada minuto de tu vida Yo quiero que tú seas, sin temores, sin temores y a la luz de día Solo me, solo me, solo me Solo me, solo me No podemos andar siempre a escondidas y debemos encontrar una salida A esta cárcel que nos tiene aprisionados por la culpa de vivir enamorados Y aunque sé que estás unida a otro hombre, sé muy bien que tú no amas a ese hombre Y te digo que ha llegado ya el momento de decirle la verdad sobre lo nuestro Yo quiero que tú seas mía para gozar cada minuto de tu vida Yo quiero que tú seas mía sin temores y a la luz del día Solo mía 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 Todo mía Muchas gracias, de verdad. Y ahora otra de Camilo VI, pero esta sí la conocéis todos. Fue de las últimas más famosas de él, vivir así es morir de amor. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón, no sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, que ya no puedo más, estoy harto de robar como una gloria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor, no quiero más vida que su vida, gran colía. Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos. Yo soy su amigo, y quiero ser algo más que eso, melancolía. Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura, y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, que ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia. Que ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de robar como una gloria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor, no quiero más vida que su vida, gran colía. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Mi alma herida, por amor, no quiero más vida que su vida, gran colía. Muchas gracias. Bueno y ahora una locura, porque nuestra amiga Encarny se vuelve loca. ¡Loca! Un poquito, sí, un poquito. Para todos vosotros. Que está la cosa calmadita. Nada mejor que conversar, cuando la vida nos vuelve a juntar, todo tembló a mí alrededor. En el mismo instante en que sentí tu voz, y me emociono, al volverte a ver, y aún preguntas, ¿quién dejó a ti? Loco, lo difícil, lo difícil, ¿quién? No estoy ya, loca por volver, a saber de ti, loca por tener ganas de volver. Ahora ya ves que te va bien En tus vices y con tu mujer En tu chalet y con tu bebé Todo te sonríe, relájate Ay, me emociono al volverte a ver Y aún preguntas quién dejó a quién No fui yo loca por volver A saber de ti Loca por tener ¡Galmas el poder! ¡Galmas el poder! ¡Galmas el poder! ¡Galmas el poder! Loca por volver a saber de ti Loca por tener ganas de volver 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 Muchas gracias, gracias. Bueno, yo antes he dicho que teníamos una sorpresa, ¿no? Entonces, os he presentado a Paqui, la cantante de Rusadi pero ahora os voy a presentar a su marido, que era el pianista es el pianista, porque sigue tocando, que se llama Joaquín Y quiero presentaros a Joaquín de Castro Un aplauso muy fuerte para Joaquín, por favor Qué recuerdos, buenas noches, Jalama Barrio de los Dolores Extraordinarias verbenas, que ya no vuelven Y yo quiero agradecer el poder compartir el escenario después de tantos años con dos voces geniales, como es Nita Un aplauso para ella, por favor Clemente Y en especial al teclista, compañero mío Juan Miguel nos conocimos hace 15 años y seguimos con nuestra amistad más de 15 años, no, 15 por 4 45 Es que me río que tenemos todavía 40 años Yo tengo 48 años Sí Él no es murciano Lleva toda la vida en Murcia pero no es murciano Y el primer murciano que conoció cuando vino a esta tierra fue a mí Porque estábamos juntos en el Politécnico estudiando compañero de Pupitre con 15 años Su madre es pianista y ahí viene que él también lo sea Muchas gracias, Juan Miguel Así que hace muchos años que nos conocemos Vamos a por ello Cuando quieras Muy amable Es caliente Soy feliz Cuando estás dentro de mí Siempre que no me besas En la boca vuelvo a daré Y antes que me vuelva loco No puedo parar de reír Tú no eres como las demás Puro ruido y nada más Y en cambio eres un amor La reina de mi corazón Andamos a la media luna Vivimos así de rock Pescalina mi amor Pescalina mi amor Pescalina mi amor Pescalina mi amor Me hace el pez de mi amor Pescalina 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 mi amor Yo me enamoré de ti, bailamos a la madrugada, me hiciste gritar, sí, mescalina mi amor, 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 mescalina mi amor. Mescalina mi amor, 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 yeah, 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 yeah. Come on. Que noche la buena, no? Oh, hi. Mescalina mi amor. Esa ha sido la primera vez que... Tres músicos. Gloria, gloria, patas en el aire, gloria, patas en el cielo, gloria, queman en tu fuego, gloria. La aventura de mi mente, de mi mesa y de mi beso, de calmo y mi presente, te espero gloria. Super, superman, don't you hang the same alone. Super, superman, don't you earn your money. ¡Nakunde! ¡Superman! ¡Nakunde! ¡Ato yo ha tu pibe! ¡Superman! ¡Eh, ayúdame! En tu amistad he puesto toda mi fe ¡Eh, ayúdame! ¡Eh, ayúdame! En tu amistad he puesto toda mi fe ¡Eh, ayúdame! ¡Eh, ayúdame! Tu sonrisa no es igual, es igual que los demás Mami Pachita, porque tú eres especial Mami Pachita, niña chiquita Mami Pachita, niña bonita Una paloma blanca, a los ojos se miro Una paloma blanca, al verme triste lloro Porque me marché muy gracias a ti Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás A ver, esta noche hay una fiesta ¿Vamos? ¿Viste? Fiesta, allí voy a encontrar La verdad, fiesta, esta noche hay una fiesta Hay música en nuestra fiesta Fiesta, allí voy a donar Amigos de verdad De tiempo ya pasarlo en la fiesta Fiesta, saca el riquiseli para el personal Y vamos a hacer un cuateque Llévate a la fecha para poder donar Como en una discoteque Saca el riquiseli para el personal Y vamos a hacer un cuateque Fiesta, se te va a poder volar Como en una discoteque Muchas gracias Bien Yo ahora voy a hacer una canción italiana Una canción italiana de Gianni Morandi Que se llama Hoy de Rodillas Yo quiero postrarme hoy de Rodillas Sí, porque te quiero más que a nadie Y al regresar Yo te pido perdón La otra no fue La otra no fue La mujer que soñé Ahora lo sé Sé que me equivoqué Y al regresar Yo te pido perdón Te besaré En los ojos, amor Esos que ayer Han llorado por mí Yo volveré A besarte A besarte otra vez Y tú verás Que es más grande mi amor Yo quiero postrarte hoy de Rodillas Sí, porque te quiero más que a nadie Sí, porque te quiero más que a nadie Y tú verás Y tú verás Que es más grande mi amor Y al regresar Yo te pido perdón La otra no fue La mujer que soñé Ahora lo sé Sé que me equivoqué Y al regresar Y al regresar Yo te pido perdón Yo quiero postrarme hoy de Rodillas Sí, porque te quiero más que a nadie Yo voy a postrarme hoy de Rodillas Rodillas Contestidades Bonitas canciones de nuestra época porque más o menos el 80% de los que estáis por aquí ha habido un trío ya a los 30 años Bueno, esta canción se va a dedicar a Alicia y compañía que están por ahí Yo es que aquí, no lo creéis pero no vemos la cara, no vemos nada nada más que ¡Suscríbete! 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 Cuánto es perelo que nunca llegó Una caricia, una frase de amor Como un regalo llegaste a mí Y sin abrigo siquiera te perdí La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada Nada Solo una lágrima en mis ojos Que te buscan y tú ya no estás Todo me entregué y quizá por eso te perdí Y la vida me cambió Todo por nada Tanto esperé lo que nunca llegó Que me pregunto en silencio si este algo faltó Fui como un niño cuando nació amor Que solo espera cariño Nunca un avión La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Todo por nada Muchas gracias, muchas gracias Bueno pues nos quedaban siete o ocho canciones creo Pero vamos a hacer dos nada más Una con mucha marcha Y ya para despedirnos Clemente nos va a regalar un temazo buenísimo Ya para despedirnos Y ya para despedirnos Y ya para despedirnos Y ya para despedirnos En el final del de formatoce ¡Gracias por ver! 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 Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce Será, será una noche ideal que ya nunca se olvida Poder reír y cantar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en las noches sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche? Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por haber venido Esperando que lo hayáis pasado bien Y bueno, estaremos, enseguida estaremos en otro lugar por aquí Pues sí, buenas noches y gracias por estar aquí Lo habéis pasado bien, ¿no? Esperamos que hayáis pasado un ratico pues estupendo Hay sentadicos con el fresco Y poco más Buenas noches Gracias Muchas gracias